Sí, he dicho, agua, agua, agua. Pues vamos a hacer muy atentos porque vamos a enseñaros cómo, gracias a la ciencia, Salva María, podemos conseguir que un chorro de agua se quede paralizado en el aire con forma, como si fuera un relámpago, como el rabo de Pikachu, para que entendáis. Nosotros vamos a ponernos aquí en esta parte. ¿El rabo de Pikachu? Sí. El de atrás. Está quedando el dato bueno. Muy bien ese golpeo de chorro, muy bien, puras. Nota que has estado practicando. Bien, la cosa es la siguiente. Tenemos sistema de agua, tubería con agua que va soltando, circuito que va cogiendo y soltando y colectado a un altavoz, como veis, que está vibrando a una frecuencia de 58 hercios. Así de primeras vemos el chorro y nos parece un chorro que no tiene nada de especial. Un poco chorra, un poco chorra. Un chorro de chorra normal y corriente. Pero lo que vamos a hacer ahora es usar luces stroboscópicas. Esta luz la conocéis todos, la típica que ponen en las discotecas, que ves a un señor que va viniendo como a trozos, como si fuera un robot, que dice, uy, parece que viene pedo. Y cuando llega, es que está pedo. ¿Qué hemos hecho? Sincronizar la frecuencia de las ráfagas de luz de nuestra luz estroboscópica con la frecuencia del sonido que está haciendo vibrar el chorro de agua. De tal forma que si yo acerco la luz... Acercaos, acercados a ver esto qué es. Y, a su altura, lo que nuestro ojo ve es que el chorro... Lo voy a graduar un poquitito. Se queda... Paralizado en el aire. Desde aquí se ve mejor. Con forma... De tic-tac. Mira, pero Pablo va a meter el dedo para que veáis que... Es todo en directo y que no hay absolutamente ningún... No, no, no hay, no hay. Claro. Si jugamos con la frecuencia de la luz estroboscópica, podemos que hacer o que suba o que... A ver, haz que suba. Venga, haz que suba. ¡Estroboscópica! Lo queremos parar. Lo paramos. Que lo queremos bajar. Bajamos la frecuencia de la luz estroboscópica y... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No solo esto, esto es la parte de arriba del chorro. Pero si enchufamos en la parte de abajo del chorro, podemos ver gotas que se quedan... Gotas quietas. Gotas quietas. Gotas quietas en el aire. Y podemos jugar con lo mismo, con la frecuencia, si queremos que en las gotas... Espera, le voy a meter. ...mete dedo para que se note que no hay trampa. Ahí está. ¡Guau! Un chorro, en realidad. Pero estamos jugando con el cerebro humano y con nuestra visión. ¿Qué queremos que suban? Pues le jugamos con la frecuencia, más frecuencia... Y sube. ¿Qué queremos que baje? Frecuencia astrofoscópica. ¡Guau! ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas que se pueden hacer! Con un poquito de agua y con esto. Con esta masia nos vamos a quedar... ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Gracias a vernos por venir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!